¡Gracias! 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 Te han preparado un sepulcro nuevo, donde nadie ha sido depositado y que desde ese momento inauguraste tú nuestro descanso. Desde ese momento, unidos a ti, nuestro destino ya no es la muerte, sino la resurrección, la vida nueva. Los que te condenaron pensaron que te eliminaban para siempre y no hicieron otra cosa sino sembrarte infinitamente en nuestro mundo. Parece que todo acaba y, sin embargo, tenemos la esperanza de que es ahora cuando todo empieza. Pronto el sepulcro quedará vacío y ya no será una tumba, sino el signo de la esperanza y del amor. Del mayor amor. ¡Gracias! Música Música